... Ustedes están notando que tenemos algunos problemas, disculpenos por eso. Vamos a poner los números nuestros en pantalla, a ver en vivo a esta hora de la mañana, a ver la gente cómo les fue. Ha recibido reportes de diferentes lugares, de Santiago, de Baní, en Baní fue muy fuerte, en Baní fue muy fuerte. Hay algún mapa que puede mostrar, por ejemplo, el impacto gradual, cómo fue, y algunos de los reportes, que ahí se ve ese punto, efectivamente, donde ocurrió este temblor. Miren, ah, bueno, este le muestra más claramente cómo el radio, cómo va poquito, las ondas extendiéndose del temblor, que entonces alcanza toda la isla, se sintió en Haití, se sintió en Puerto Rico también. Ahí estamos mirando. El teléfono en pantalla, para que la gente sepa dónde llamar, a ver si alguna gente se anima. Vamos a poner ahí mismo, en la imagen, el teléfono. Muchos programas en vivo, mucha gente en vivo, a esa hora de la mañana. Eran las 7 de la mañana, 11 minutos, hora dominicana, cuando hemos sentido este temblor. Según los datos, esta falla, que se ha removido, es la misma que produjo el gran temblor de Haití en el 2010. Ese fue un temblor bestial, recordemos, incalculable los muertos. Yo pienso que en Haití nunca habría condiciones para saber lo que pasó, porque realmente fue muy duro, muy duro lo que ocurrió. Ahí tenemos el número de teléfono, me pueden decir. Aquí hay alguna gente, y en el chat, también, que nos cuente cómo les fue y lo que están pensando. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Buenos días, Francia. Rafael, de Constanza. Aparece a Constanza. Ay, cuéntanos, allá en Constanza, ahí en lo alto, ¿cómo se sintió? Bueno, estaba acostada en Aculuque. Estabas acostada, claro, porque ustedes tienen una temperatura muy bajita. ¿Qué temperatura, por ejemplo, tienes ahora? No, pero está muy frío. Está muy frío. Bueno, Constanza tiene 19 grados. Esta mañana probablemente estaba en 15, esta mañanita. Entonces, ¿cómo se sintió? ¿Tú estabas dormida? No, yo estaba de pie, pero yo lo sentí. Lo que hizo que me acusó un crepe, estaba haciendo demasiado frío. Ah, y en ese momento, el temblor. ¿Saliste corriendo? No, 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 yo me quedé en la cama, tú me quedé con la fría, 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 me quedé con la fría. Te quedaste ahí. Pero tú eres de Constanza, tú estás habituada al frío. Sí, yo soy nativa de Constanza. Sí, pues tú estás habituada al frío, porque en Constanza siempre ha hecho frío en la vida. Sí, siempre está por aquí en Constanza. ¿Tú sientes que las temperaturas son más frías ahora que en años anteriores, por esta época? No, ahora está siendo más frío que nunca, esto está súper frío aquí en Constanza. Así que muchos años sentía una temperatura tan baja como ahora. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Francia Rodríguez. Francia, bueno, feliz día Francia, de ese pueblo tan hermoso de Constanza, gracias por llamar. Ahí tenemos el número, vamos a conocer las experiencias de la gente. Bueno, Francia está en Constanza, zona alta. Yo supongo que se puede, sobre todo, yo pienso mucho en la gente que vive en las laderas, así como de una pendiente, de una montaña. Buenos días. Sí, David. Hola, buenos días, ¿quién es? Soy seguidora tuya, mi linda, y yo te veo todos los días, en la mañana y a las 11. Ay, muchas gracias. ¿Quién es y de dónde nos habla? Santiago, Plácida. Ah, Plácida de Santiago, cuéntenos, Plácida, ¿en qué estaba usted? ¿Cómo lo sintió? Ay, mi amor, yo estaba en el baño, lo cuento todo. ¿Salió corriendo? ¡Guau, qué susto! ¡Ay! ¡Dios mío, tembló durísimo! ¿Y usted salió o pudo quedarse en el baño? No, yo me quedé tranquila. Ah, menos mal, se quedó tranquila. Yo me quedé tranquila, imagínate, yo soy una persona mayor y estaba con el perrito. Ay, ya, ya, ya. Y nos quedamos tranquilitos los dos ahí en el baño. ¿Y usted se asustó? Y pasó, pasó rápido. Bueno, no tanto. No, no, yo no tengo tanto miedo, porque las cosas que vienen de Dios no se debe temer, pero no tiene miedo. ¿Cuántos años tiene usted? 75. 75. ¿Y cuál es el temblor más fuerte que usted recuerde en su vida que usted ha sentido? De 2002. Ah, en el 2002. Sí. Sí, ahí fue cuando varias escuelas resultaron afectadas en Puerto Plata, fue en la zona norte. Ese fue, el 2002 fue en el 22 de septiembre. Sí, sí, ahí varias escuelas resultaron, incluso... ¿En la hora? No, en esa oportunidad, en el 2002. Ahora no, ahora todo está bien, no tenemos detalles de que se haya dañado nada. Bueno, Francia, pues, digo, Plácida, Francia era la anterior. Plácida, muchísimas gracias a usted, gracias por sintonizar el programa. Le deseo que pase buen día, muchísimas gracias, ella está llamando desde Santiago. Vamos a ver otras llamadas, tenemos el teléfono abierto, aquí tenemos, a ver, buenos días. Buenos días, Di. ¿Desde dónde nos hablan? Yolanda, de este lado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Yolanda Capillán. Ah, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Yo estoy aquí en la zona universitaria. Cuéntanos, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, mira, en ese momento mi hija se iba para la escuela con el niño. Nosotros estábamos, yo estaba, yo yo en un edificio de varias plantas, yo estoy en la segunda. Sí. Y yo nada más sentí la escalera, como se movió ahí un ruido, digo yo, a mi hija, a ver acá, pero pasa algo, me oye ese ruido, porque no lo relacioné. Ajá. Y ella, no, mami, fue que yo me voy a la carrera, digo, no, tú me voy a la carrera, porque tú no pesas tanto, te desflaquita. Y ahí mismo ella me dijo, ay, y bajo y se fue después, ya me, ay, yo estaba escuchando a Altagracia, yo escucho a Altagracia todos los días a las siete. Y luego que ella lo está diciendo, y la veo como ella se está moviendo, y dice, ya, señora, está temblando la tierra, tranquilo, todo el mundo. Y ella, ay, pero muy fuerte, muy fuerte. Entonces, después, ¿qué? Y se llamé a mi mamá cuando pasó, mi mamá me dijo que ella le tembló la cama entera. Que sintió el temblor. Sí, ella lo sintió. Ella dijo, ay, qué susto yo me vi, me tiré de la cama. ¿Cuál es? Ella pensaba que la vi con un ladrón que se había metido a la casa. Ah, porque todavía no se había levantado plenamente, era a las siete de la mañana, once minutos. Ella se la va a estar temblando, realmente, porque hay una señora que va todos los días allá, a la limpieza y esto, tú sabes. Entonces, ahí ella se asustó muchísimo y, ay, llamó a mi hermana seguido, porque ella estaba ahí. ¿Qué edad tiene su madre? ¿Qué edad tiene su madre? ¿87, sentido? Claro, yo entiendo. ¿Y te sabe una cosa? Mi papá falleció también, ya, tú entiendes, hace tres meses, va a tener tres meses ahora. Ah, sí, su padre. Sí. Ya. Tenía insuficiencia renal, pero ya gracias a Dios nosotros estamos tranquilos, conformes. Con Dios. Agradecidos de Dios, porque mi papá murió de 93 años, ya. 93, sí, igual que... No, no estábamos inconformes, no, estábamos conformes. Igual que el mío, hay que dar gracias por la vida. Y, bueno, usted sabe que para las personas mayores, yo pienso que piensan que no pueden correr, entonces se asustan más. O sea, dicen, si están en un segundo piso, en un tercer piso, dicen, yo no puedo correr. Yo recuerdo a mi papá siempre preguntar, y si viene un gran temblor, ¿quién me ayuda? Quería asegurarse de que él formaba parte del plan, que alguien iba a hacer algo, entiende, porque... Y es comprensible lo de su madre. Pero, nada, qué bueno que no pasó nada, y que tenga usted un feliz día y disfrute a su madre. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenas. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Buen día, Edi Febles. Hola. ¿Dónde está usted? Muchísimo gusto. San José de Ocoa. Ah, de San José de Ocoa. ¿Cómo se sintió allá en San José de Ocoa? Bueno, fue bastante fuerte. Yo vivo extremadamente fuerte. Yo he sentido muchos temblores en mi vida. Yo tengo 56 años. 56 años. Y usted fue el más fuerte que he sentido. Tuvo la percepción de que era el más duro. ¿Y dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se dio cuenta de una vez? Yo me estaba levantando, particularmente a las seis. Ajá. Dígame. Sí, sí, no, siga. Le estoy escuchando. Sí, ya yo iba a llamar a mi esposa para tirar a los niños también. Ajá. Y ahí mismo se remenió. O sea, salió todo el mundo, las mujeres en bata, los niños dando gritos. Imagínate, fue un pánico tremendo. Pero la verdad es que fue extremadamente fuerte. Primera vez que siento un temblor tan fuerte. Guau, guau. Sí, y bueno, pero no hubo daños en la zona, que usted sepa, ¿verdad? No, hasta ahora, gracias a Dios, yo soy maestro, Edith, pero no se han reportado daños en ninguna zona de San José de Ocua, a pesar de los puertes que se sintió el temblor en esta zona alta de San José de Ocua. Gracias a Dios, hasta ahora, ni víctimas ni daños materiales. Bueno, pues me alegro mucho de que no haya pasado nada, que simplemente haya sido un susto. Y le agradecemos la sintonía que usted nos presta desde allá. Usted nos está mirando a esta hora de la mañana, así que muchísimas gracias por esa atención. Gracias a él. Bueno, yo no sé si hay alguna gente más en la línea. ¿Podemos ir con el mapa global, por favor, para verificar algo? Vamos a ver algunas otras llamadas de gente que a esta hora está en la línea. Hay en ese punto, no sé, en el otro mapa también, pero en ese punto amarillo, entiendo que es en la parte, que es el punto de referencia del temblor de esta mañana. 5, hay diferentes números, pero es 5.6, el número que se ha dado hasta ahora. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, tienen que bajar el televisor. La persona que nos está llamando, parece que estaba en ese momento mirando, tenemos las llamadas. Y quiero agradecer a la gente que está reportando para contarnos sus experiencias. Buenos días, tenemos otra llamada. Buen día, Edi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿dónde estás tú? Ah, yo estoy aquí en la capital, si tú supieras dónde, en la casona de los Toribios. Es verdad. ¿Y cómo fue esa experiencia esta mañana? Cuéntanos. Bueno, la experiencia para mí, yo fue a Tajo Cosa. Yo soy la esposa de Nicolás, no sé si te acuerdas de él. Sí. Yo soy los hermanos de tu sobrino. Ah, ok, ok. Sí. Sí, 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 sí. Yo mi hija se había ido para el trabajo, pero yo siempre estoy pendiente de que me diga que llegó. Y bueno, yo me acosté otra vez porque la mañana estaba fría, estaba boca arriba con el celular en la mano, y siento la tembladera, me paro corriendo con los pies afuera y la llave en la mano porque estamos en un tercer nivel. Ay. Llamando a Nicolás, Nicolás, yo no sé si tú sabes, él tuvo un accidente y él está semi-inválido. Ay, no lo sabía, Nicolás Veras. Sí, Nicolás, el hijo del Victorino. Sí, 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 claro, claro. Lo que pasa es que ellos todavía se ponen Toribio. Sí, es verdad, Toribio, sí. Sí, él estaba en silla de ruedas, ya está con un caminador, pero yo boceando, él estaba durmiendo, y yo boceando, Colá, 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 ya voy, ya voy. Cuando Colá vino a llegar a la puerta, ya el temblor había pasado. Y le digo, bueno, te hubiera sepultado ahí abajo, mijo. Bueno, pues mira, fue un susto de un momento. Le agradecemos mucho la atención a esta hora de la mañana. Mire, aquí, y que tenga buen día, un saludo a Colá, como dice usted, a Nicolás. Y le diré a mis sobrinos, si es un hermano de unos sobrinos míos, saludos para toda la familia. Tenemos más llamadas, la gente está activa, buenos días. Porque hoy ha sido un día como de anécdota, todo el mundo está contando las experiencias. Dicen que hay varias grietas, se está reportando, exacto, varias grietas en infraestructura de Baní, sobre todo, provincia de Parabé. Yo recibí una imagen de un centro escolar de San Cristóbal. Y lo está reportando, se está reportando estas grietas. No hay daños mayores, pero sí grietas en algunas edificaciones. 5.3. Dice que se han notificado algunas réplicas. Yo no he sentido las réplicas. Si alguien las ha sentido, puede decirlo. Es por esa zona y son réplicas pequeñas. Y se sintió fuerte, por supuesto, en todos los lugares. Vamos a ver esta otra llamada. Buenos días. Hola, Edith. Buenos días. Hola, Mercedes. Muy bien. ¿Desde dónde me hablas? De Naco, en un piso 12. En el piso 12. Ay, mi madre. Cuéntanos cómo se... Se comenzó a mover todo y el niño de 6 años cuela. Dijo, terremoto, papi, terremoto. Oye, qué rápido ese niño. Yo sentí más... ¿Sabes qué? Escuché el zumbido antes que se comenzara a mover. Yo sentí como... Sí, yo escuché como si hubiese un ruido, es cierto. Yo pensé que era como lluvia repentina. Luego vi que Jim Suriel explica en sus cuentas que efectivamente como un zumbido o un tren que viene. Ah, sentiste así. Porque, bueno, estabas además en el piso número 12. Y la estructura, ¿cómo se movió? ¿Cómo se sintió en el piso 12? Es un balanceo, pero realmente se mueve todo. Las lámparas, el comedor, la cama. Todo se mueve. Habían vecinos que iban bajando en el ascensor. Todavía están un poco impactados porque se les movió mucho. En el grupo de amigos hay ingenieros, dos de los estructuralistas más fuertes del país. Nos aconsejaron salir de la torre, los que vivimos en pisos altos. Y que bajaron por la escalera, ¿verdad? La escalera, por supuesto, porque como la magnitud fue tan elevada, podría haber réplicas. No se dijeron que era la misma falla que en lo que tú explicaste. De Haití, sí. La misma que provocó el tono. Nos aconsejan, que siempre nos acordamos cuando sucede, que hay que tener una pequeña mochila con cosas bien esenciales para casos ya un poco más, ¿verdad? Fuertes. Exacto. Bueno, pues mira, me alegro mucho de que todo haya salido bien. Yo me imagino la impresión. Tú lo habías pasado en ese lugar. Me imagino que no tienes demasiados años viviendo. ¿Habías experimentado un temblor en una estructura tan alta? Sí, estoy llamando de aquí, de la laguna de Nisibón. Ah, bueno, entró otra persona. Gracias desde Nácola, que está en el piso número 12. Qué bueno que no pasó más. Y usted me habla desde Nisibón. Gracias, de la laguna de Nisibón de Igüey. De Igüey, claro. Yo conozco la laguna de Nisibón. Cuéntenos usted dónde estaba, qué estaba haciendo y cómo le fue allá. Claro, yo estaba sentada en la cama buscando el canal que se dan la misa de Santiago. Ajá. Y cuando sentí que la cama se estaba meneando, así meneándose. Ajá. Yo no me puedo parar rápido porque me dio una trombosis. Ajá. Y yo dije, ay, Dios mío, señores, ¿qué va a hacer de mí? ¿Usted estaba sola? Así pasó rápido. Sí, ¿usted estaba sola? No, no estaba sola. Estaba con un hijo mío, él estaba acotado. Ajá, ok, ok. Y mire, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 87. 87 años. ¿Y usted, cuál es el temblor más fuerte que usted ha sentido en su vida? Bueno, el temblor más fuerte que usted ha sentido en mi vida, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente la fecha, de lo que fue antes de... Desde el... Ah, sí, antes de 2010. Bueno, pues mire, yo espero que usted esté saludable porque me dice que le ha dado una trombosis, cuídese, tome su medicamento y hágase su revisión. Y muchísimas gracias por escuchar y por ver este programa, ¿de acuerdo? Que tenga un feliz día. Vamos con la siguiente llamada. Bueno, mucha gente, ustedes están viendo, gente de todos los lugares, yo le agradezco. Y a esas personas mayores que también a esta hora que están, que ven el programa en vivo, porque están a esta hora ahí en sus casas, muchísimas gracias por esa atención que ustedes nos prestan. Hemos tenido gente desde todos los puntos del país y de hecho yo en el chat tengo otras personas, me avisan ustedes acá cuando entre para yo comentarles brevemente también en el chat. Mira, dice, gracias a Dios todo fuera de peligro, así es. Dice una Daisy que está en Boca Chica que no lo sintió. Hay gente que reporta no haberlo sentido. Yo la verdad que no entiendo, pero es mejor no sentirlo, así que no se dé cuenta, no pasa el susto. Pero miren, fue fuerte. Buenos días, ¿desde dónde me habla usted? Día. Buenos días. Sí, Dios te bendiga, Edi. A mí, ¿y a usted también dónde estaba usted esta mañana a las 7? Yo estaba pregando, o sea, aquí yo te hablo de este escrito Rey, la Agustinita. Ajá, desde la Agustinita. Sí, al menos fue leve, pero mi hija se vive en Gizao, me dijo que allá fue, muy fuerte, que de la casa de ella se remenió, mire, como increíble. Increíble. Sí. Ah, bueno. ¿Pero hay algo, Edi? Sí, cuéntame. Que Dios entre veces nos da nuestro remenión para que nos acordemos que Él está ahí arriba. Y usted sabe que también, y bueno, que uno, la fe ayuda muchísimo a sostenerse, y en estos momentos más, cuidar la naturaleza, cuidar el planeta, todos los temas que tienen que ver con la naturaleza. Sí, ciertamente. Yo creo algo que usted dice desde la Agustinita, y es que ahí uno se da cuenta de la debilidad del ser, que la gente anda como si, como si, solo la tierra tiembla, y ya tú sientes que todo en tus pies plaquea. Nosotros que construimos edificaciones fuertes y sentimos que tenemos que, que estamos firmes, y entonces te recuerdas de la trascendencia del universo. Eso es así. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde habla usted? Hablo de aquí del kilómetro, diez y medio de la Independencia. De la avenida Independencia, cerca del INVI, por ahí. No, no, entre, casi llegando a la Luperón. Casi llegando a la Luperón, sí, próximo a la Casa España. Cuéntenos usted su experiencia, ¿dónde estaba y cómo le fue esta mañana? Yo desperté a las siete, y estaba, y digo, ¿qué pasa? Y la cama se me mueve, y me levanto, y le digo a mí, ¿está temblada la tierra? Ella también se presenta en su puerta, y dice, sí, sí, fuerte que está, y digo, no te muevas, quédate ahí. Bueno. Eso me recuerda cuando yo estaba pequeño en mi pueblo, en Barahona, pero cuando temblaba la tierra, todo el mundo se arrodillaba, y se daba tres veces en el pecho, y decía, Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Usted sabe que eso yo recuerdo a mi madre hacerlo, y a la gente en los pueblos que hacían eso, se arrodillaban, salían de la casa y se arrodillaban. Yo vi eso, vi a los mayores. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi a los pequeños, todo el mundo salía a la calle, se arrodillaba, tiraba para el cielo, y se daban tres veces en el pecho con el puño, y decían, Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Sí, la gente se acuerda ahí como, como, es como rezando, y en los pueblos, yo no sé, ¿usted llegó a hacerlo de niño? Yo creo que se fue esta llamada, pero muchísimas gracias, el kilómetro 10 de la carretera Sánchez, es alejarse de las ventanas y de las paredes exteriores, si tiene infraestructura. Yo, por ejemplo, aquí, nosotros estamos en un estudio, yo estoy pensando, en estos casos, o esta mañana que estaba en Telesistema, ¿qué hacemos nosotros? Te quedas mirando y dices, bueno, tienes que buscar dónde resguardarte, ¿dónde te vas a resguardar? Una mesa, una estructura, debajo de una pared. Salir corriendo no es una opción, hay que pensarlo, y no hay planes, no hay planes de evacuación en muchos lugares. Tenemos, tenemos otra llamada, señor director, vamos a recibir dos más, dos o tres más, porque de verdad que yo creo que a la gente le apetece hablar de esto y de contarlo, y esto como que alivia saber cómo le fue a otro, además, nos permite conocer y relacionarnos con gente que está en diferentes partes. Buenos días, ¿dónde está usted? Buenos días, Cedis. Buenos días, ¿dónde se encuentra? Yo vivo en el 7 y medio de la Sánchez, entre Independencia y Malecón. Perfecto, ¿eso es próximo ahí, es la misma zona del señor, que está unos kilómetros más adelante? Sí, pero ¿qué resulta? Yo no sentí nada. ¿Cómo va a ser? Pero la hija mía vive en el Malecón, próximo al mar, y ahí toda la bandeja de sus perfumes se cayeron, y yo lo supe porque me hicieron la llamada. Yo no me pierdo tu programa todos los días de la mañana y el de esta hora. Yo le agradezco. Muchas gracias por tu programa tan bello. Muchísimas gracias, yo le agradezco a usted su sintonía, muchas gracias. Mira, ella no se percató, sí que hay gente que no se dio cuenta, algunos que estaban acostados, y hay gente también que estaba en sus vehículos y que no lo sintieron. La gran mayoría, por ejemplo, yo le preguntaba a los muchachos acá, porque en los canales de televisión, al estar en un estudio, nosotros tenemos las luces de frente, muchas cosas están colocadas, y uno siempre piensa en eso. Entonces, bueno, aquí yo veo una estructura, por ejemplo, una mesa fuerte, una escalera, ¿dónde te vas a colocar? Eso siempre es bueno tenerlo. Y la señora que me llamaba hace un ratito, que hablaba de su padre de 93 años, yo recuerdo a mi papá de 93 años, siempre preguntar, y cuando pase, si pasa algo, como vivimos en una planta alta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? No me pueden dejar. Y entonces, como que eso le preocupaba. Entonces, hay que darle tranquilidad a las personas mayores. No, no, mire, el nieto o la hija, quien sea, se encarga. Nadie, todo el mundo, nos vamos juntos o nos colocamos en este espacio, y hablar de los espacios en la casa, sobre todo con los niños. Buenos días, es la última llamada que recibo a esta hora. ¿Desde dónde me habla? Buenos días, te estoy hablando de la guayiga del 28. La guayiga del kilómetro 28, cuéntenos. Te voy a dar unos datos sobre un año de edad, y viví el terremoto más grande que se ha podido dar aquí, que se dio en el año 1946. ¿Cuántos años dijo usted que tiene? 81. Ah, 81 años, en el 46. Sí, me llamo Librael Guzmán. Israel, don Israel, pero usted se escucha con mucha fuerza y joven. Ese terremoto fue el 4 de agosto del año 1946, a las 12 del día, y fue el más grande, que si se da ahora, se acaba la mitad de la República Dominicana, porque en aquello tiempo todavía no había cemento, no había nada de esas regiones, y las casas se rajaban en dos, porque ese terremoto fue de, si menos no recuerdo, fue de 7.3 o 8.3. Eso podría dar una persona que tenga un poquito más de recuerdo que yo, podría dar 8.3 o 7.3. Déjeme buscar ese registro. Yo, de hecho, estoy pidiendo ahí la imagen. Usted me dice que fue temblor. A ver si aparece. ¿Qué fecha fue que usted me dio? El día 4 de agosto, domingo, del año 1946, a las 12 del día. 66, y República Dominicana. Vamos a ver si lo encontramos. Terremoto, República Dominicana. Ay, sí, señor, usted tiene todo. Aquí están las imágenes. Déjame mandar. Dice, el terremoto, República Dominicana, de 1946, tuvo una magnitud de 8 puntos y se registró en Samaná. ¡Wow, Dios! 8.3 decían, de 8.3. Por ahí era el... ¿Y a qué hora dice usted que fue? A las 12 y 5 minutos. ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿Usted qué recuerda? ¿Cómo fue? Yo estaba comenzando a comer y salí huyendo. Y mi abuela, llegó un tío mío que me llevaba de jugar pelota. Y le va a comer. Y le dice, mi hijo, ven mejor en casa, aquí hace sal. Y no, 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 yo tengo hambre. Y cuando vino ese otro puetazo, entonces cayó hincado. Ah. Me recuerdo como ahora, yo tenía, yo lo que tenía eran 5 años. ¡Wow! Me recuerdo de todo, de todo lo que pasó. Oye, esos 5 años le marcó, pero hoy... Sí, me recuerdo, me recuerdo que yo salí huyendo, pero ¿qué hice? Que me metí abajo de un fogón un primo mío y yo a comer carne frita. Oye, y saliendo de ahí abajo, se cayó y se cayó en cosas. ¿Y se destruyó algo a su alrededor? No, 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 no. No, lo que se destruyó, pues en aquello que se destruyó. ¿Dónde vivía usted en ese momento? En Moca. Mire, le cuento, quédese conmigo ahí, porque me encanta esto que pasa aquí, ¿verdad? Uno hablando con la gente, encontrar un hombre de 81 años de edad, que recuerda esto. Mire, ese terremoto, dice, fue de 8.1, dice el Centro Nacional de Sismología. Murieron unas 100 personas. Sí. 20 mil personas quedaron sin hogar. Sí. El número de muertos fue extraordinariamente bajo, pues el sismo coincidió con una fiesta que se estaba celebrando cuando la mayoría de las personas estaban fuera de casa. Muchas casas se destruyeron, pero afortunadamente, dice, por lo menos en Samaná. El movimiento telúrico causó daño severo en la región norte de República Dominicana, desde Samaná, Santiago y Puerto Plata. Sí. Y produjo un maremoto de 16 pies, 5 metros de altura, en la costa de la bahía escocesa que causó la muerte de casi 2 mil personas. Oigan eso. Sí. Eso fue, señor, y usted lo recuerda con fecha y todo. Sí. 4 de agosto de 1946. Sí, domingo. Día domingo, dice usted, a las 12 del mediodía. A las 12 y 5 fue eso. Sí, efectivamente, aquí lo dice, 12, pero la hora local era 12 y 51. Era mediodía. A las 12 y 51 ocurrió este terremoto en 1946. Sí. Mire, yo quiero decirle algo. Para mí es un extraordinario privilegio que alguien como usted me esté llamando a esta hora de la mañana, con ese testimonio, que usted lo vivió hace... Yo estoy escuchando el programa y escucho que hay alguien de una edad más mayor que yo que no se pudo recordar de nada, sino de... Pero mira, si un terremoto de esa naturaleza, según la magnitud, se produce en estos momentos, como están los edificios hechos acá, edificios que yo sé, me daba cuenta que iban subiendo la varilla para que, en el gobierno de Valarés, subiendo la varilla, son edificios que están ni siquiera sin varillas. Si hay un terremoto en este tiempo, la mitad de ese problema se va. Bueno, eso fue muy fuerte, 8.1. Fue incluso más fuerte que el de Haití. Tendríamos que ver la profundidad de la que se produjo, porque eso tiene también un rol. En Haití creo que fue 10 kilómetros de profundidad, eso hizo que fuera terrible. Siempre es bueno ver la profundidad, pero fue un terremoto bestial. Y para aquella época, hablar del número de personas, incluso por el maremoto que produjo, ya se sabe. En la costa escocesa hablan de 2.000 personas, según los reportes que estoy mirando aquí a raíz de sus datos. Señor, muchísimas gracias. Que aleje, cuídate, cuídate. ¿Cuál es el nombre suyo? Librael Guzmán, Librael Guzmán, yo soy mucano. Librael Guzmán, pues mire, yo le escucho a usted con mucha fuerza y energía. Han pasado 76 años desde entonces, usted tiene 81. Casi voy para 82, me falta muy poco para 82. ¿Y qué usted trabajó? ¿Está jubilado, pensionado? Mire, yo hice tres hijos profesionales, ingenieros, con un guía en la mano, con un carrito, viajando de moca aquí a la capital. Que como la mayoría de nuestro pueblo, que es honesto. Le agradezco infinitamente, que tenga un feliz día. Gracias, gracias. Con este magnífico testimonio, señores, nos vamos a la pausa. Señor director, agradecemos a toda la gente que ha dado su testimonio desde diferentes lugares del país. La verdad es que para mí ha sido una jornada como linda, ¿verdad? Compartir con la gente, porque yo sé que hoy la gente está contando sus experiencias de cómo vivió ese momento y eso somos nosotros, la actualidad al momento. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.